Comenzamos un nuevo recorrido en auto, donde nos trasladaremos a la República Argentina, donde visitaremos en el día de hoy Concordia. Esta ciudad se encuentra emplazada sobre la orilla hidrográfica derecha del río Uruguay. Por su población, ocupa el segundo lugar entre las ciudades de la provincia de Entre Ríos, con aproximadamente 160.000 personas, siendo solo superada por Paraná, la capital provincial. Concordia se ubica a 430 kilómetros al norte de la ciudad de Buenos Aires, frente a la ciudad de Salto, en Uruguay, de la cual está separada por este río Uruguay, el cual tiene entre 500 y 700 metros de ancho normal en esta zona. Para llegar a ella desde Uruguay, lo hacemos a través del puente que cruza sobre la central hidroeléctrica binacional de Salto Grande. Esta central hidroeléctrica es un atractivo turístico más que posee la ciudad. La construcción de la represa se inició el 1 de abril de 1974. Posee 14 turbinas generadoras de energía. El agua del embalse que se forma abarca 783 kilómetros cuadrados, formando el lago del Salto Grande. El primer lugar que visitaremos son las termas de Concordia. Están ubicadas a 15 minutos del centro de la ciudad, camino a la represa y del lago del Salto Grande. Este lugar produce un mágico y desestresante efecto al estar rodeada de bosques. Es un complejo termal con hermoso marco natural. El privilegio de contacto con la naturaleza, dispuesta sobre un predio de 15 hectáreas, en el que cuenta con 11 piscinas, una de ellas cubierta, con aguas cálidas que oscilan entre los 36 y 41 grados. Un lago termal, un circuito hídrico con sistema de chorros de agua termal a presión, restaurant. Al visitarla no vemos que haya mucho público. Posee una oferta de alojamiento amplia, con cabañas y bongalows. Presentan todos los servicios, tiene un sector de juegos en madera para chicos, y un parque aéreo que consiste en una serie de puentes colgantes inmersos en un bosque. Todo esto hace que la propuesta se convierta en una experiencia única. El precio de la entrada actualmente para los turistas es de 500 pesos argentinos, lo que sería 2.50 dólares. En mi caso, visitar la provincia de Entre Ríos es una experiencia maravillosa. Me siento muy a gusto en la misma. La gente es muy amigable, simpática, tiene una excelente atención. Cruzar Argentina me hace recordar a Facundo Cabral, cantor y filósofo popular que muriera acribillado en Guatemala. El mismo se definía como un caminante, como un viajero. Su carrera quedó definitivamente consagrada en 1970 con su canción No soy de aquí, ni soy de allá, que fue éxito en Sudamérica y fue cantada y grabada en infinidad de lenguas y países. Así me siento yo cuando voy a Argentina, como si estuviera en mi propio país. Y por eso me da lástima la situación de Concordia en particular y de Argentina en general. Donde existen números que preocupan mucho, ya que la Argentina se convirtió en el país de la región latinoamericana y del Caribe que más creció el riesgo de pasar hambre, según la FAO. Llegamos ahora a la costanera de Concordia, la cual explota de actividades durante toda la semana, a cualquier hora del día y de la noche. Es una linda opción para pasear, tomarse unos mates o hacer deporte. Es uno de los tradicionales y pintorescos lugares de paseo que posee la ciudad. Se encuentra sobre la costa del río Uruguay. Está ubicada geográficamente al sureste del centro de la ciudad. Se trata de uno de los sectores más importantes para el desarrollo turístico-recreativo. Tiene 12 cuadras de extensión, donde encontramos playas, el parque Mictre que se extiende sobre la avenida Costanera, imitando el disfrute de la naturaleza, el sol, el contacto social. Desde sus accesos, tenemos distintos senderos que cubren todo el área en recorridos sinuosos, arbolados e iluminados. Con dos lagos artificiales, un anfiteatro, baños, área deportiva y despacimiento. También posee zona de juegos infantiles. Por otro lado, lamentablemente en este momento, 16 millones de argentinos atraviesan inseguridad alimentaria moderada o grave. Argentina, que alguna vez fue uno de los países más ricos de Latinoamérica, hace más de 25 años que no logra disminuir la pobreza más allá del 20%. En estos últimos dos años, se reflejó un aumento notable de asentamientos populares en las afueras de Concordia. Deseo fervientemente que esta realidad cambie y que esta bella ciudad de Concordia mejore, que no haya más asentamientos ni ollas populares y que se pueda vivir de una mejor forma, con una mejor calidad de vida en todos los pobladores. Bueno, acá encontramos la zona de terrazas de la costa. Acá la propuesta tiene como objetivo ofrecer el servicio de Foxtracks en modalidad gourmet con vista al río. La verdad que el espacio es maravilloso. A la hora que llegamos, obviamente estaban todos cerrados los locales, pero se puede disfrutar aquí de espectáculos musicales con el ciclo Canciones al Río, donde varios artistas han tocado y han brindado su show en forma gratuita. Como ven, estos locales gastronómicos poseen carteles y están pintados muy alegremente. ¡Gracias! ¡Gracias! Como ven, seguimos disfrutando de una hermosa tarde otoñal, recorriendo lo que es la costanera del río Uruguay y este parque que se forma acá alrededor. Realmente es muy hermoso y ameno poder recorrerlo. El parque luce muy bien cuidado y limpio. No se refleja la pobreza que está viviendo la ciudad en estos momentos. ¡Oh, un perro! ¡Ay, Dios! ¡Se van a escarar con los perros! Como ven, este parque es espectacular, lleno de verde. Realmente se la pasa muy bien por acá. Realmente se la pasa muy bien por acá. Concordia puede recibir al turista con varias plazas hoteleras y extrahoteleas. Posee una gastronomía rica y variada. Actualmente venir a Argentina es muy barata. Posee una entretenida movida nocturna distribuida en pub, espectáculos musicales, restaurant, show, boliches bailables, casinos. Así que Concordia te espera durante todo el año. Bueno, por último nos vamos a visitar el centro de Concordia. La calle principal es la calle Entre Ríos. Posee una linda peatonal que da vida a la ciudad a toda hora. Esta peatonal se creó en el año 1992. Y se trata de un hermoso paseo ornamentado que tiene canteros floridos, tiene bancos para sentarse, glorietas, faroles, escultura. Y bueno, ahí tenemos bastante comercio para recorrer. Alguna galería, boutique, tiendas, zapaterías. La verdad que el centro también es muy agradable para visitar en esta ciudad. ¡Gracias! 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 Bueno, y ahora con estas imágenes nocturnas de la ciudad, vamos finalizando el video, espero que le haya sido de su agrado, los invito a suscribirse al canal a quienes aún no lo han hecho, a dejar comentarios que con todo gusto responderé, y bueno nos veremos la próxima semana con un nuevo video, será hasta la próxima, chau 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 chau. Chau chau. Chau chau.